Se encuentra en el sitio web del diario Excelsior y nos muestra que un avión choca contra una rueda de la fortuna. Esto ocurrió en Australia. Un avión ultraligero se estrelló contra la rueda de la fortuna de una feria de un pequeño pueblo de Australia. Al fallar en el despegue quedó atrapado en la estructura con el piloto y un pasajero a bordo, que se encuentran ilesos afortunadamente, según informan las autoridades. Además, dos niños que estaban en la atracción en el momento del accidente fueron rescatados sin heridas, según indicó la policía australiana. Es un avión que quedó atrapado en la estructura de esta rueda, mientras se confirmó que las dos personas a bordo están ilesas, según indicó la policía de Nueva Gales del Sur, en un comunicado a los medios.